14 grados en febrero. ¿14 grados cuánto es en Fahrenheit? 59. 59. Creo que debemos salir más seguido de Nueva York, al menos en invierno. ¿Dónde estamos? Savannah, Georgia. Esta casa mansión, que ahora es un museo, que se llama Mercer Williams, es una de las casas mansiones mejor conservadas hasta el momento. Tiene más de 200 años, imagínense. Un jardín precioso y una entrada magnífica. Pero si caminamos hacia la parte de atrás de la mansión, se pone esto aún más interesante. Miren esta separación. Ahí está la entrada de la mansión. Acá termina la mansión como tal. Y aquí está esta parte separada, que es mucho más pequeña, mucho más modesta y no tiene el mismo lujo o grandeza que la parte de allá. De hecho, si caminas por la parte de atrás, ahora es una tienda. Está refaccionada, está remodelada. Ahora estamos en la otra parte. Ahí sigue la mansión y acá pueden ver la separación. Ahí vivían los esclavos. Dicen que aproximadamente vivían entre 6 a 2 esclavos en esta parte de aquí, dependiendo cuán grande era la casa. Esta se ve un poco más grande de lo normal. Así que habrán vivido un poco más de 12. Y cuando caminas por Savannah, que está llena de mansiones y arquitectura y de casas magníficamente conservadas, vas a encontrar muchas de estas mansiones. Y si eres perspicaz, tienes ojo para el detalle, vas a ver que en la parte de atrás de la mayoría de estas mansiones tienen esa separación donde habitaban los esclavos, los que ayudaban en la casa, que hacían prácticamente todo. Ayer en nuestro primer día fuimos a un museo casa-mansión impresionante, que desde el 2018 están contando las dos partes de la historia. La parte del dueño de la casa, el patrón y la parte del esclavo. Y te muestran la casa donde dormían, vivían los esclavos, que hasta el 2018 en ese específico museo estaba cerrado al público. Pero desde hace algunos años se ha decidido integrar esa parte en el tour y me pareció fascinante, la verdad, aprender un poco más de esa época y de lo que pasaba dentro de tanta opulencia. ¿Ese qué te parece todo? Increíble, en verdad, ¿no? Como él, es un buen guía, ¿no? No, pero en verdad, el guía fue increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Para cuando teníamos preguntas o... Y la casa es hermosa, ¿eh? Por dentro. La casa es preciosa. Pero cuando te cuento lo que se hacía dentro de la casa, pues la belleza como que queda aparente nomás. Caminar por Sabana es muy sencillo, porque tiene este sistema de cuadrículas divididos en calles con plazas, parecido a, pongámosle Barcelona en España, o si son Argentina, pues la plata. Entonces es muy sencillo encontrar todo, porque fue la primera ciudad diseñada de Estados Unidos, allá por el 1700. Imagínense, en 1700 ya diseñaban ciudades por acá. Ah, ahora mismo Megan no está conmigo, pero ayer estuvimos y caminamos casi toda la ciudad. Pequeñita, pero es jugosa, sustanciosa, para hacerlo. ¿Dónde estamos? ¿Sabana? No, ¿Sabana qué es? ¿Pero cómo se llama el lugar ahorita que estamos comiendo? ¿Sabana? ¿Smoke House? A ver, Megan, ¿qué es qué? Ok. ¿Puente con tu finger? ¿Qué es qué? Ok, ¿eso es brisket? ¿Brisket? ¿Es de brisket? Es de brisket, que es carne ahumada por millones de horas. ¿Hace lechoclo? Collard greens. ¿Eso no sé qué es? ¿Cómo me he hit that? Coleslaw. Colales, la colalesc. ¿Fried okra? ¿Eso no sé qué es? ¿Tampoco? Poled Park. Ese es carnitas. Comenzamos bien, ¿eh? Comenzamos bien. Son las 5 de la tarde, diga. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo comenzamos el día? Salimos y pasamos por el parque Forsyth, que es muy bonito. Paramos a comer barbecue. Ah, sí, comimos barbecue. Tomamos el trolley. Ahora sí. Mmm. Y después fuimos a la mansión museo para aprender un poco de la historia del tema de la esclavitud en esta área, Estados Unidos. Y después de pasear por todos los parques que tiene esta ciudad, que tiene un montón de parques y plazas, vinimos a comer el helado. Por allá, por allá está la casa de George Howard. Acabo de salir. Se ha vuelto un museo. Una mansión gigante, espectacular, que tiene una historia bastante cruel. En verdad, en la parte sur de Estados Unidos, he aprendido que la arquitectura es preciosa. Es espectacular. Caminar parece un museo de esta ciudad, Sabana. Desde que hemos llegado, nos ha tratado muy bonito. La gente es muy amable. Pero la historia es muy cruel. La historia de esclavitud y todo lo que ha pasado después de entrar al Museo de Viver y escuchar lo que escuchamos, es bastante tenebroso. Y aparte dice que es la ciudad que está más embrujada de todo Estados Unidos, ¿no me va? ¿Más qué? Haunted. Haunted, sí. Hay cosas que te dicen que tienes que hacer sí o sí. Y esta era una de ellas porque estábamos en la ciudad más embrujada, no sé cómo se dice, embrujada de Estados Unidos. Y en la última noche decidimos ir. Yo no sabía qué esperar. Honestamente, mi expectativa era, ¿veremos fantasmas? Cómo es un tour de primera vez que iba en mi vida. Y creo que será la última. ¿Por qué? Te tiene que gustar este tipo de historia. Tienes que estar metido, enganchado con el cuento que te van a dar. Porque te llevan a lugares que pasaron a acontecimientos paranormales y donde hay mucha actividad. Los que saben de esto saben. Y los que les gusta esto también deben saber. La verdad, yo aprecié más salir a caminar por la ciudad de noche, que no hay ni un alma caminando. Es muy oscura y con las mansiones bien iluminadas. Precioso. Pero más que eso, no sé si volvería a ser esto. Quizás le bajaría un poco la expectativa. Y yo, personalmente. Pero bueno, interesante hacer un tour fantasmagórico por una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos. Y nos fuimos a comer helado. ¿Dónde estamos? Vehículos. ¿Qué venden aquí? Helado. ¿Y qué hicieron aquí? ¿Por qué estamos haciendo? Me inventaron... El sabor. El sabor del helado. No sé, el sabor. Estamos haciendo todo lo turístico del libro. Haciendo la fila, comiendo el helado, vienen al museo. Y el clima está espectacular. Sí. ¿Y acá estamos? ¿Dónde estamos? En el parque... De Forrest Gump. Sí. Esto es lo único que sabemos. Estamos en el parque de Forrest Gump. También pasamos por el cemeterio. También. La primera vez que estamos acá. Así que estamos tomándolo tranquilo. Estamos tomándolo. Esta ciudad museo, como yo le digo. Que tiene placas en todos lados. Y te enseña todo. Por todos lados. La historia de cada rincón. Lo que sí está todo en inglés. Así que vas a tener que entender en inglés al menos. Al menos. Pero no para apreciar. Porque la arquitectura es muy bonita. Aunque cuando se sabe la historia del lugar. Es bastante cruel. Miren. Miren esta casa de aquí. Construida. Afuera. Dicen los años casi. Construida en 1852. Está llena de musgo. Este musgo verde. Está en venta. Parece. O no sé si es así el diseño. Pero miren lo hermoso que se ve. Miren esta calle de acá. De piedras. Miren aquí. Esta es la calle más famosa de aquí. Y más linda. Que se llama Jones Street. Y tiene las casas. Parece más caras de todo. Sabana. Miren ahí. Viajar con Meghan en Estados Unidos. Viajar con Meghan para mí en Estados Unidos es súper rico. ¿Por qué? Porque ella es de aquí. Entonces me cuenta lo que le enseñaron en el colegio de historia. Siempre me hablaba de los estados del sur. Pero del sur. A ver. Para explicarles. No geográficamente. En la parte de abajo del mapa. Sino que ideológicamente hablando. Ella me decía. Que el sur y el norte se definió mucho en la guerra civil de aquí. En Estados Unidos. Y Georgia tuvo un protagonismo bastante sobresaliente en esa guerra. Y por qué les cuento esto. Porque ayer nos hicieron entender. Que para comprender Habana, Georgia y Estados Unidos en general. Tienes que también aprender la historia de la esclavitud en la zona. En el país. Y es interesante saberlo. ¿Saben por qué? Porque por ejemplo. El pollo frito. En esta parte de Estados Unidos. Y en general en el país. Es muy famoso. Se come mucho. Y justo ayer nos explicaron. Cómo pudo ser. Que se originó el pollo frito en esta zona de aquí. Porque como las cocinas. Estaban en la parte del sótano. Y hacía mucho calor. Era la comida más rápida para hacer. Agarrar y freír algo. Para salir del apuro. Entonces es por eso que cocinaban muchas cosas fritas. Porque era rápido. No se tardaba mucho tiempo. Tirabas, freías y sacabas y comías. Es parecido con el té helado dulce aquí. Que dicen pues que el té. Básicamente lo trajo los británicos a esta parte del mundo. Pero el té helado era porque era muy caliente trabajar en los campos. Y el azúcar les daba energía. Entonces combinaron hielo con algo que trajeron los colonizadores. Más algo que le servía para trabajar. Ahora pues el pollo frito. Ahora el pollo frito y el té helado dulce. Son de los pilares de la cultura de esta parte de Estados Unidos. Esta es la Basílica de Sanyong. Vamos a ver. Que hermosa catedral. ¿Ven? Por lo que veo es una catedral católica romana. Y ya tiene un par de siglos también por aquí. Y miren esto. Esto es lo que tiene sabana mucho. Tiene cementerios. ¿Vieron el cementerio? Este es un cementerio. Se llama el Cementerio Colonial. O Colonial Cemetery. A mí no me atrae mucho entrar al cementerio. Pero es parte de la ruta turística también. Entrar por ahí. Y miren las casas que hay por acá. Son todas preciosas. Y ven este musgo de acá. Este musgo le dicen el musgo español. Que está por todos lados. Y hace que la ciudad se vea mucho más tétrica. A la vista. A mí me ha tocado días de sol. Pero imagínense días de neblina. Con este musgo colgando de los árboles. Miren aquí. Es como si fuera una enredadera. Pero está en todos los árboles me parece. Y crece. Crece arriba de los árboles. Una especie de hierba mala. No sé cómo la llamarán. Y miren esta casa de aquí. El balcón. Y todo es de hierro fundido. Básicamente. Acabo de subir una foto a las redes sociales. Y me preguntaron. ¿No lo ves como una ciudad hermosa y tranquila para vivir? Para tener familia. Y honestamente. Cada vez que viajo por Estados Unidos con Megane. Que medio que nos preguntamos eso. Ya estamos grandes. Más maduros. Sólidos económicamente. Y lo pensamos siempre. Siempre estamos como visitando. Probando un poquito. Pero es diferente visitar que vivir. ¿No es cierto? Tendríamos que estar un par de meses para saber si funciona para nosotros. Aunque un potencial tiene. Sabana. Hemos llegado. A esta calle que se llama River Street. Que creo. Que creo que estamos muy cerca de Carolina del Sur. De hecho creo que se ve de acá. No sé si se ve. Puede ser. Esta calle es la más turística de todas parece. Porque tiene tiendas para comprar regalos y recuerdos. Y aparte están acá los ferries que te llevan por el río Sabana parece. Es para ser pequeña la ciudad. Es interesante la historia que tiene aquí en Sabana. Y se acuerdan que mencioné el tema de la guerra civil. Pues no quiero resumir a esto. Pero básicamente uno de los detonantes entre la guerra del norte y el sur. Los estados del norte y el sur. Fue el derecho a tener esclavos. El norte no quería. El sur si quería. Lo estoy súper resumiendo. Y es por eso que comenzó la guerra. Que fue bastante sangrienta. Al parecer. Es hermosa esta parte. Es hermosa la arquitectura. Y lo que es. Es. Nos faltó. Nos faltó mucho. Eso sí. Claro que sí. Nos faltó un montón. Pero bueno. Siempre la oportunidad de mostrar un lugar nuevo. Una parte de este país. Es bienvenida. Y Georgia tiene mucha historia. Me sorprendió mucho la ciudad. La gente. La comida. Todo es completamente diferente a lo que yo he conocido hasta ahora. De este país. Ustedes me dijeron mucho cuando publiqué que me da Georgia. Que vaya a Charleston. A Carolina del Sur. No hubo tiempo. Desafortunadamente. Pero. Felizmente. Conocí un lugar nuevo. Al que volvería. Y recomendaría. Sin duda. Ojo cerrado. Gracias por ver. Y. Gracias por estar ahí. Nos vemos pro. Nos escapamos del frío. Ahora volvemos al frío. Pero parece que. El invierno. Ya no es invierno. Estamos. A 12, 13 grados celsius. Que. En febrero. No se veía mucho. No sé si preocuparme o alegrarme. Querubines. Gracias por estar ahí. Mensualmente. Y gracias a todos por las felicitaciones de. Esto de acá. Siempre. A mejorar. Y a los que. No les gusto. Pues. Sigan con su buena onda. Y su felicidad. Ahí en casa. Nos vemos.